En términos de la frontera, pues somos muy dependientes de lo que sucede en California. Yo creo que la principal preocupación aquí para los tijuanenses es el tema de una posible crisis global, en donde California, otra vez, pues venga todo el tema de que se caigan los mercados financieros y luego eso te repercute en mercados inmobiliarios, etcétera, en el consumo, el turismo, etcétera. Y eso por la dependencia que tenemos, desde luego, algo que sucede siempre con Tijuana es que es de las que más fuerte cae siempre que hay una crisis global o una crisis en Estados Unidos como la del 2008 o la de COVID. Lo que también tiene Tijuana es que también es muy rápido en recuperarse. La caída es muy fuerte, pero también generalmente se ha recuperado más rápido que el resto de regiones. Entonces ese es el riesgo al que nos estaríamos enfrentando. Creo que de todo lo que hay, lo más peligroso es que no sea un soft landing de la economía global, que ya se está desacelerando, sino que realmente sea una crisis económica detonada por el tema de Rusia, Ucrania o de Israel con Irán, que Irán ataque a Israel, etcétera. Entonces si vemos son, es difícil en otras etapas del tiempo como que hay uno o dos factores. Ahorita no sabes ni de cuál factor cuidarte o que es algo uno inesperado que le llamen el famoso Black Swan o cisne negro que te provoque una crisis muy fuerte. Y lo que iba a ser un posible soft landing, pues realmente se convierte en una crisis parecida o peor a la del 2008. A eso nos estamos enfrentando. En el caso de la frontera, se esperaría que un tipo de cambio como el que estamos viendo, pues atrajera un poquito más de turismo y fuera mejor para las exportaciones. Esta es una región donde el puente fuerte es la manufactura de exportación. ¿Crees que esto pueda ayudarnos a sortear la crisis? Siempre, como decimos en economía, siempre hay ganadores y perdedores. Entonces estamos todos aquellos que ganamos en pesos que queremos que el tipo de cambio no esté tan elevado, que el dólar no esté tan caro con respecto al peso. Pero desde luego que para el sector exportador, a ellos les viene muy bien que se encarezca el dólar, porque en ese sentido hace más atractivo invertir aquí, ¿no? Y entonces volvemos otra vez. Siempre es análisis costo-beneficio. Híjole, no sé si me van a garantizar la inversión, pero es muy atractivo producir. Ya depende de los horizontes de tiempo que tengan para invertir, para decir, pero indudablemente, independientemente de lo que pueda suceder ahorita con el tipo de cambio, yo creo que lo que más certidumbre da la inversión es saber qué va a suceder, cómo se va a aterrizar la reforma al Poder Judicial. Yo creo que eso sería, si yo fuera empresario internacional o estadounidense o canadiense, viendo si aumento operaciones o si abro una planta en México, creo que estaría asesorándome para que me digan cuáles son las ramificaciones de la reforma. Y esto no lo vamos a saber hasta que tengamos las leyes secundarias. ¿Está empezando más el caso mexicano, las decisiones políticas que las decisiones económicas? Así es, por lo pronto. Siempre y cuando te digo no nos enfrentemos a una crisis que sea una una crisis muy fuerte, no que que independientemente del tipo de cambio, pues la crisis hace que todo mundo consumamos menos y se caigan las exportaciones y por ende las inversiones y provoque un alto nivel de desempleo. La presidenta entrante, ves tú una posibilidad que ante este panorama pueda reconsiderar algunas de las políticas? Yo he hecho mis pesquisas, mis preguntas a diferentes actores, empresarios, académicos, etcétera, y digamos que ahorita está en un 50, 50 por ciento. A mí sí me gustaría ver una presidenta Claudia Sheinbaum que pinta su raya con respecto a López Obrador, ¿no? Pero no sabemos qué tan maniatada vaya a estar, qué tanto la hayan dejado cubierta con personas clave alrededor de su gobierno. Entonces, digamos que para mí la moneda está en el aire. Quisiera decirte yo sí creo que Claudia va a matizar, va a disminuir, etcétera. Sé que está casada con un financiero internacional, entonces esta persona, su esposo le podría decir, oye, tú prometiste como candidata mayor crecimiento económico y eso no es compatible con no tener un sistema de justicia transparente, expedito, etcétera. Entonces, en alguno, de alguna manera, si no atiende esto, si no matiza, si no disminuye los efectos, pues no va a poder cumplir el tema de llevar más bienestar a los mexicanos, porque la dejan con muy poco margen de maniobra, por lo que te comentaba, el nivel de endeudamiento que tiene, que tiene que enfrentar. Ella tuvo que prometer para calmar a los mercados, te acuerdas cuando las elecciones, de que iba a continuar el mismo secretario de Hacienda, porque ya traía un plan para ir disminuyendo el déficit fiscal, en donde el déficit fiscal alcanzó los seis puntos del PIB. Entonces, además del endeudamiento, agrégale el déficit fiscal, que es que el gobierno gasta más de lo que recaudan impuestos. Entonces, estamos hablando de seis puntos del PIB. Otra vez, volvemos a las épocas, casi casi, de Luis Echeverría Álvarez. Este tipo de políticas son las políticas del PRI de los años setentas, entonces, ese es el gran reto que tiene Claudia Sheinbaum, ¿no? ¿Cómo va a ser? Para cambiar esa tendencia, desde luego que hay que distribuir, pero en este enfrentamiento que hay de la cuarta transformación contra los liberales o neoliberales, es como el capitalismo, socialismo, comunismo, ¿no? El gran tema siempre es que, como dicen, el capitalismo se preocupa por producir, por acrecentar el pastel, pero no se preocupa por repartir el pastel. El socialismo, comunismo, ahora llámale cuarta transformación, se preocupa por repartir el pastel, pero no por crecerlo. Y eso es lo que nos enseña la historia de los cubas, de las venezuelas, etcétera, es que el pastel te lo vas comiendo hasta que lo único que hay para repartir es pobreza. Ese es el riesgo de no ser mesurados y estar muy cargados ideológicamente y hacer a un lado los hechos económicos que tienen que ver con inversión y creación de fuentes de empleos y productividad.